Muy buenas a nuevos culés, ¿qué tal estamos? Atención a esta noticia que os voy a dar ahora mismo. La victoria y el baile de ayer del Barça-Real Madrid va a cambiar la historia de este club. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que al terminar el partido de Real Madrid contra el Barcelona Xavi ha recibido una llamada muy importante. Esa llamada que ha recibido Xavi es de Lionel Messi. Messi llamó personalmente a Xavi después del partidazo de ayer del Barcelona para felicitarle. Y el crack argentino le dijo a Xavi textualmente Me habéis dado la alegría del mes. Mis hijos estaban saltando de alegría en casa viendo ese partidazo que habéis jugado contra el eterno rival en Real Madrid. Xavi le dio las gracias y le ha vuelto a abrir las puertas del Barcelona para la próxima temporada. Y ojo, todo pinta y todo apunta que Messi va a volver al Barcelona en el próximo verano. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.